Hola chicas, buenas noches, otra noche más aquí con ustedes Aquí son las once de la noche y yo todavía sin cenar O sea que imagínense como estoy de trabajo Bueno chicas, empezamos este vídeo que es maravilloso, uno de mis preferidos Que dice, elegua, oricha que abre o cierra las puertas a la suerte o a la desgracia Nunca le puede faltar el tabaco, elemento primordial de tu ofrenda ¿Qué queremos decir con eso? Ahí tenemos la fotito de mi elegua, ¿entiendes? Que yo soy devota Y aquí vamos a hacer una ofrenda para que el desgraciado, nuestro desgraciado Lo amarremos a través del tabaco, ¿vale? ¿Qué hacemos? Primeramente vamos a coger una velita blanca Por favor, presten atención al vídeo Que a mí no me importa, a mí no me importa Si tienen alguna pregunta, contestanla Pero realmente llevo unos días agotada de tanto trabajo Y no puedo dedicarle a todo el mundo mis 24 horas Porque sería imposible, porque me imagino que ustedes comen, tienen familia, todo Pues yo también soy un ser humano Y tengo derecho a comer, a hacer mis trabajos Y vamos, y el que no lo entienda, pues miren, chicas, no puedo hacer más ¿Entiendes? Vamos a ver, primeramente necesitamos una velita blanca Da lo mismo el tamaño Yo siempre, como este trabajo es para 7 días Utilizo estas blancas normales y corrientes, ¿vale? Y qué vamos a hacer Vamos a ponerle, porque a mi santito no le puede faltar la miel Tengan mucho cuidado con esto Esta vela va a ser preparada para el desgraciado La ofrendita que le vamos a hacer Ponemos la miel, así Se embarca bien A veces se apagan las velas cuando se ponen miel Pero así, eh, así A este no le puede faltar esto No le puede faltar para nada bastante miel Yo incluso tengo velas de miel, pero utilizo esta blanca Porque uso un, aparte del tabaco, necesita bastante miel Después, ¿qué le ponemos? Le vamos a poner inmediatamente Estas semillitas que son maravillosas Que son semillitas de anís Esto yo creo que la tienen todas, ¿no? Mira Vamos a ponerle Así, como Dios manda Bien impregnada Le vamos a ofrecer el tabaquito Este no lo voy a poder realizar a nadie Porque esto te tiene que poner O si no tienes una estampita de Zoom Sacarla de tu móvil, de donde sea Ponerlo ratito Porque este trabajo va a ser para Es muy potente Es muy potente Cuando se trabajan con sartos cubanos Así Piensan en el desgraciado Y... O la desgraciada Porque tanto se pueden ser hombres como mujeres Yo estoy ahora mismo En proceso de trabajo de mucha gente Hay gente que se molesta Porque no lo contesto al momento Pero mira, hijo Yo no puedo hacer otra cosa Matarme no me voy a matar por nadie Cuando nadie se mata por mí O sea Yo intento hacer todo lo que está de mi mano Y con todo mi corazón A ver, ya tenemos pegada A ver, voy a lavarme las manos Porque tengo un pringue aquí horroroso Yo soy así de natural Y así es como se hace los trabajos A ver, vamos a ver Esa vela Esa vela Esa vela Se debe dejar durante siete días Hasta que acabemos la... Lo que es La... El tema de... De las oraciones ¿Entiendes? Esto es un trabajo para amarrar A través del tabaco Esto es poderosísimo Cuando se trabajan con santos cubanos Hay que tener seriedad No se necesita luna Si yo no lo nombro luna No me estén preguntando por luna Porque si no hay luna No hay luna Vamos a ver Aquí ya vemos Tenemos la vela No hace falta ponerle Ni siquiera el nombre desgraciado Porque esta ofrenda Es para un desgraciado Que yo conozco ¿Vale? ¿Qué necesitamos? El purito El purito Que lo vamos A mezclar aquí un poquito Un poquito de esto Pero nada más que le llene El aroma maravilloso Al chun le encanta Esta vela se va a encender y apagar Durante siete días Cogemos el purito El purito no hace falta encenderlo todos los días Sino simplemente dejárselo A o chun ¿Vale? Vamos a ver El purito Que son de estos chiquititos Con uno Es suficiente para los siete días Primer día Ofrezco los humos De Ofrezco los humos de este tabaco A los cinco sentidos Juicio Pensamiento Y voluntad De Dice el nombre de la persona que se quiera Amarrar Invoco por los cuatro vientos Para que donde Donde quieras que estés Vengas Desesperado Hacia mí Un humilde Manso Como llegó Jesús A los pies de Pilate Invoco a San Marco de León Para lo que Para que lo amance de pies Manos y corazón Y así con él Amanso al león Yo te conjuro Desde la cabeza a los pies Vena por vena Nervio por nervio Conjurándote Te hago mío Mío No podrás con persona alguna Si fueras a estar Tus fuerzas Te han de fallar Y solo conmigo Puedas estar Cristo Paz Cristo Amén Esto se hace Aquí vemos La iniciación del pura Que ya está bastante Abiertito O sea que para la persona Que se lo acabo de hacer Yo como me hago Mis buenas fumadas De pura Esto es maravilloso Pero esto hay que tener Un poquito de respeto Después se coge Y se deja el puro aquí Se deja el purito aquí Al lado de esto Y ya Se deja que se apague solo Hasta el día siguiente Esto lo tenemos que hacer Durante 7 días Hay gente que dice Ay yo no fumo Yo tampoco fumo Chicas A veces me echo mi cigarrito Pero no fumo Y esto se Extrae el humo Para que salga la ceniza Aquí por ejemplo Ya ven que la ceniza Está súper abierta Una barbaridad Nada más se empieza A hacer esto Ven unos resultados Increíbles Aquí vemos La velita blanca Dedicada a él No hace falta fotos Ni nombre Ni nada La impregnamos Porque le vamos a hacer La ofrenda A Ozu Entiende Para que nos abra los caminos Para que se vaya La mala suerte Y para que venga Amarrado a través del tabaco Vale chicas Pues bueno Esto se deja Durante 7 días Al día siguiente Dejamos la vela En este día Yo la voy a dejar Encendida Aproximadamente 30 minutos Busquen el ratito Adecuado Mañana Tarde Noche A mi es que me da igual Y después Al día siguiente Vuelve usted Enciende Si se apaga el tabaco A decir la oración Al día siguiente Otro 30 minutos De vela Porque hay que apagarla A los 30 minutos Y a pedir con el tabaco Que venga Que venga Haga la cosa Y después ¿Qué pasa? Cuando se termina Después de 7 días Todo Se coge Se Se mete En una bolsa de plástico Y se bota la basura La vela Y el puro Porque no me bote los platos Porque entonces Nos ganamos para platos ¿Vale chicas? Pues bueno Este es El fabuloso conjuro Para amarrar A través del tabaco Invocando Shun Que para mi Es de los mejores ¿Entiendes? Porque a mi Me ha abierto muchos caminos ¿Entiendes? Y Y el tabaco Fundamental En la santería Afrocubana ¿Entiendes? De los orichas Y además Se utiliza también Como depurativo ¿Entiendes? Mientras sin boca Sin boca Van veniendo cosas nuevas Y buenas ¿Vale? Háganmelo bien Mis chicas Cualquier duda Dejo el leso abierto Para que ustedes Si tienen alguna duda Pero son 7 días Media hora Y Se enciende el esto Y después Todo se bota junto ¿Vale chicas? Espero que tengan suerte Con este ritual Porque da bastante resultado Si se hace Con la estampita De De Oshu ¿Entiendes? Pues nada Chicas Hasta el próximo vídeo Que Dios me las bendiga ¿Vale chicas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.